¡Caramba, qué tragedia! Mire, la muerte sorprendió a una mujer de la tercera edad cuando se encontraba con sus familiares, quien luego de presentar un dolor agudo en el pecho fue trasladada por sus allegados a una estación de bomberos para que recibiera ayuda. Sin embargo, pues ya nada se pudo hacer, pues la víctima había sufrido un infarto fulminante. Una mujer de la tercera edad llegó sin signos vitales a las instalaciones de la estación Sur de Bomberos, a donde fue llevada por su familia luego de que refiriera a sentir un fuerte dolor en el pecho. Fue alrededor de las 11.15 de la noche cuando Juana Lourdes Huerta, de 68 años, refirió a su familia que se sentía mal, por lo cual optaron por llevarla de urgencia a la estación ubicada en la colonia 26 de marzo. Los paramédicos en turno de inmediato procedieron a valorar a Juana, sin embargo, esta ya no presentaba signos vitales, por lo que optaron por realizarle maniobras de reanimación. Durante más de 15 minutos, los bomberos intentaron resucitar a Juana, sin embargo, no lo lograron y declararon su muerte, por lo cual se notificó a la fiscalía lo sucedido. Los agentes en turno recibieron el informe proporcionado por la radiooperadora, en la que se especificaba que el cuerpo no presentaba signos vitales y los paramédicos aseguraban encontrar indicios de que la fallecida había sufrido un infarto fulminante. Una vez confirmado que la mujer murió de causas naturales, los oficiales otorgaron a la familia la posibilidad de comenzar los trámites con la empresa funeraria para realizarle el último adiós a su ser querido. Para Telezócalo, Daniel Revilla.